Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de El Batazo en Cuba Información. Acabamos de estar en un evento histórico y hemos sido también testigos, en la distancia y a través de otros compañeros y compañeras que han estado allí, de otro evento histórico. Uno en Bruselas, donde estuvimos Lázaro y yo. Otro en La Habana, el Encuentro, la Nación y la Emigración, la cuarta conferencia que ha reunido a la emigración patriótica cubana de muchos países, sobre todo de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar un poco de estos dos eventos tan importantes. El primero, una denuncia clara y científica de los efectos del bloqueo de Estados Unidos sobre las condiciones de vida de la población cubana y también sobre los intereses, los derechos de la ciudadanía de Europa, por ejemplo. Allí se vio reflejado y allí se condenó en un tribunal simbólico a que el gobierno de Estados Unidos indemnice al pueblo de Cuba por tantísimos daños humanos y materiales. Y en el encuentro de La Habana, pues veíamos como decenas de asociaciones de cubanos y cubanas que viven en el exterior apoyan a su país y sobre todo apoyan la lucha contra este crimen de lesa humanidad que es el bloqueo de Estados Unidos. Bueno, pues frente a las manifestaciones multitudinarias de personas tanto solidarias como afectadas por el bloqueo en Europa, como de personas nacidas en Cuba pero que residen en el exterior y de apoyo a su país. Frente a eso, veíamos en Bruselas a no más de ocho, nueve, sinvergüenzas hay que decir, bajo la pancarta o bajo el lema de en favor de la ley Hemsburton. ¿Se lo pueden creer? ¿Se lo pueden creer? Bueno, pues eso es lo que vimos en Bruselas. No me extraña que luego sean ocho o sean diez. Lázaro, ¿cómo viviste este acontecimiento del Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, ante todo un saludo cariñoso a las amigas, a los amigos y a las personas de bien que nos ven. Lo viví con emoción, con un orgullo también al constatar tantas personas buenas, solidarias con Cuba, con el pueblo cubano, con la revolución cubana también. No se puede separar el pueblo de la revolución, como pretenden los odiadores. Ahí estuvo lo más selecto o granado de la inteligencia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social. Se expusieron pruebas contundente del impacto cruel que tiene esta política criminal, valga la redundancia, en la sociedad cubana, en el pueblo cubano. Ahí, bueno, no solo los testimonios, no solo los ejemplos desgarradores, en muchos casos, de las afectaciones de esta política en el pueblo cubano. Se pusieron un solo ejemplo, ejemplos de personas que explican o exponen claramente lo que significa una política sostenida de más de 60 años contra el pueblo de Cuba. Hay que decir que esta es una política que la revolución pudo, digamos, esquivar, no, pero sí avanzar en su proyecto revolucionario de emancipación, de independencia, de soberanía, de libertad, gracias a las relaciones, la cooperación también con el llamado campo socialista, con la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética y el llamado campo socialista que posibilitó desarrollar importantes planes sociales. Pero no cabe duda que el bloqueo fue y es algo cruel, algo sobre todo ilegal, como hemos dicho en anteriores ocasiones. Y aquí en este tribunal internacional se desmenuzó, pudiéramos decir, todo lo que es el entramado de esta política, los objetivos de esta política, la ilegalidad de esta política. Y de verdad que yo me sentí emocionado y me sentí con, bueno, con una mayor energía para defender en todo terreno la independencia, la soberanía de mi país y, sobre todo, condenar esta política como criminal y genocida del imperialismo norteamericano. Bueno, y ahí veíamos en la plaza de Luxemburgo, tratando de provocar a los cientos, trescientas personas casi que asistían a este tribunal, había ocho, quizá diez, a lo sumo, personas de la contrarrevolución, Habana de la Torre, Saides Chalinchón, personas que, bajo la bandera de por el bloqueo, por las sanciones, es decir, por el hambre, porque falten medicamentos, pero luego ellos son los que no paran de tuitear y postear mensajes de las calamidades en Cuba, de que no hay esto, no hay lo otro, no hay medicinas, este niño no puede, no se le puede atender debidamente. ¿Y quién es el culpable? El culpable. ¡Sois vosotros! ¿Eh? ¿Sois vosotros apoyando una política absolutamente genocida, absolutamente asesina del gobierno de Estados Unidos? No solamente eso, también apoyáis al Estado de Israel en su genocidio contra el pueblo palestino. Yo creo que os retratáis también, vosotros solitos, que es que no hace falta ni que hablemos de lo que hacéis. Bueno, no solo ellos se retratan, sencillamente ellos están esclavizados, tienen la mente, la conciencia, si la tuvieron alguna vez con respecto a Cuba, esclavizadas por la potencia imperialista de los Estados Unidos, con sus medios poderosos, sí, hay que reconocer los medios de propaganda, de desinformación, y hay que establecer en el caso de Cuba, bueno, el conocido doble rasero, la manipulación del doble rasero para todo lo que tenga que ver con Cuba. Esta gente hicieron un ridículo espantoso, pero un ridículo y una puesta en escena es perpéntica como difícilmente se puede ver en otros escenarios. Y cómo bien dice esa hurla, esa hurla a esta gente que no llegaron a 10 personas, o sea, 10 personas pretendiendo condicionar o modificar la vida de cientos de miles de cubanos, y no solo cubanos y cubanas, sino también, como hemos dicho antes, de esas personas tan buenas, solidarias con Cuba, con el pueblo y con la revolución. O sea, hay un movimiento tan fuerte en Europa que pretenden desconocer toda esta gentusa, fuerte de apoyo a la revolución cubana, porque sabe que Cuba es víctima de una injusticia, de una ilegalidad, y que esas injusticias, esa ilegalidad, no permite el desarrollo normal de un proyecto revolucionario ilusionante, emancipador, que lógicamente a Estados Unidos no le interesa que tenga éxito, lo que le interesa es derrotarlo, no lo va a lograr jamás, para mantener su dominio hegemónico en el área. Esa es la cuestión. Pero bueno, aquí se prestan estos gusarapos, hacer una puesta en escena realmente lo más ridículo que se pueda concebir, y encima con el cártel de apoyo a la ley Helms-Barton, que es increíble. Ahí lo que están demostrando también es una ignorancia supina, un analfabetismo absoluto, y sobre todo la miseria humana de la que exponen diariamente, esa miseria humana, esa catadura moral rastrera, falta apátrida, en fin. También el servilismo estaba expresado también, el servilismo al capitalismo, al imperialismo, contra la patria que los vio nacer. Alex Otaola, presentador, youtuber de Miami, candidato a la alcaldía de esa ciudad. ¿Quién? De este candidato a alcalde de Miami es Alex Otaola. Oye, pero qué putrefacta está la política ahí en el sur de la Florida. Increíble. Bueno, pues me gustaría, Alex Otaola, que hicieras un pequeño balance de lo que hicieron, del papelazo que hicieron tus enviados. Porque esta gente son los enviados de Alex Otaola a distintas partes de Europa. Yo no sé quién les paga los viajes, ni me interesa saberlo. No sé si se los paga él, se los paga alguna subvención de la USAID, de la NET, triangulando a través de alguna de estas organizaciones contrarrevolucionarias. Pero el papelazo que hicieron fue, de verdad, escándalo superior al que hicieron cuando trataron de boicotear los conciertos de buena fe, esta misma gente. Sí.